Respóndeme cuando clavé, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tú distes alegría a mi corazón, respóndeme cuando clavo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tú distes alegría, a mi corazón, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado.